presentamos el editorial hoy titulado amenaza de tsunami una de las quejas generalizadas a lo interno de la base del partido revolucionario moderno es la falta de empleos para los compañeritos de a pie criticamos que los funcionarios popis nombran hasta los que no han nacido dentro de familias y queridas al igual que gobiernos anteriores pero el presidente no puede coger presión de los que alegan hicieron el trabajo para que el partido ganará está circulando en las redes sociales un hombre que en actitud desafiante y escopeta en mano les reclama por un empleo que entiende se merece después de supuestamente trabajar en la campaña pasada después del atrevimiento tal vez la sangre no llegue al río pero es un mensaje advertencia que abinader debiera tomar en cuenta habrá que esperar a ver si el temblor de hoy producirá réplicas de alguna magnitud superior porque como dicen que la masa no piensa al presidente abinader se le podría desatar un tsunami y eso no le conviene ojalá que no tengan que llegar a esos extremos hasta el próximo comentario